Seguimos de Durango, Durango, cómo no, con más corridos al estilo guitarras, mi compa, puro Rancho Mil de viejos, ¡venen! Un deportivo, desde mis gustos, descapotado, paseando a gusto Voy relajado en la carretera, y nunca falte el fierro en la guantera Un trago fuerte, pa' la garganta, música en vivo, la noche es larga Así me gasto los azulitos, déjale al cuerno andando entonadito No busco broncas, ellas me buscan a mí, cosa muy fuerte ya me ha tocado vivir Yo sé que hay muchos que me quieren ver caer, se les olvida que hasta les di de comer No fue por suerte y menos por casualidad, con mucho esfuerzo pude llegar hasta acá Ando derecho y no me tengo que enredar, pero me cuido porque nunca está de mar Porque a la lacra no les gusta descansar Vivo mi vida, siempre contento Porque de nada yo me arrepiento, y esos que ladran a mis espaldas Es porque quieren tener lo que tengo Miles de puertas se me cerraron, otras se abrieron Y aprovechamos con el esfuerzo y perseverancia Ya le pusimos un mejor sabor al caldo, no busco broncas, ellas me buscan a mí Cosa muy fuerte ya me ha tocado vivir Yo sé que hay muchos que me quieren ver caer, se les olvida que hasta les di de comer No fue por suerte y menos por casualidad, con mucho esfuerzo pude llegar hasta acá Ando derecho y no me tengo que enredar, pero me cuido porque nunca está de mar Porque a la lacra no le gusta descansar No fue por suerte y menos por suerte y menos por suerte